Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Muy bien, seguimos haciendo Mapuchito Noticias, vamos a dialogar aquí en la tarde de Mapuchito con Milton Fuentes, que es uno de los integrantes de la banda que va a estar tocando aquí en Patagones. Mishimoji, que hará su última presentación del año, pero tiene ya un camino recorrido, recordemos que han estado si mal no recuerdo, en el Centro Municipal de Cultura de Viedma, también en la October Fest, en el Patio Salesiano de Viedma, dentro de sus presentaciones que han tenido. Pero vamos a conversar con Milton que seguramente va a desasnar nuestra ignorancia. ¿Qué haces Milton? Buenas tardes. Hola Raúl, ¿cómo está? Buenas tardes, muchas gracias por el espacio. No, por favor, quisiéramos que nos cuenten un poco cómo ha sido el año para la banda, cómo se han conformado, cómo vienen trabajando, bueno, todo lo que nos puedas contar. Dale, dale, sí. La verdad que este año fue espectacular para nosotros. En realidad Mishimoji surge en el 2019. ¿En principio por qué es el nombre? Mishimoji es el nombre de la gata de uno de los fundadores también. Entonces le pusimos el nombre. Bueno, por eso también podrán encontrarnos con logos, todo siempre relacionado a los gatos y eso porque somos adoradores de gatos. Está muy bien. Bueno, ¿y el gato? ¿Va el gato a las presentaciones? No, bueno, no, pero tenemos ahí todo el logo y todo, ahí tipo la estética. Está bien. La llevamos la estética. La llevamos la estética. Está muy bien. Bueno, contale un poco de la banda. Bueno, surge en el 2019 y ha tenido diferentes formatos. Y bueno, hasta el principio de este año ya habíamos quedado en el formato duo de los dos que fundamos la banda, Facundo Rodríguez y yo. Y este año pudimos completar, hacer de vuelta, volver al formato de banda completa. Incorporamos a Juan Lucas Vía en teclado, que es tremendo pianista, recorrencido también en toda la comarca. Tenemos también a Santiago Calfín, baterista tremendo, y a Darío Kalfukir, en el bajo, que ella había estado en otra formación de Mishmoji y volvió también este año. Así que estamos felices de volver con todo, con la banda completa. Y tuvimos varias presentaciones este año y la verdad que todos fueron muy convocantes, fue mucha gente y la verdad que fueron espectaculares. Todo balance sumamente positivo y queremos terminar el año con todo, allí en la casa de al lado. Como dicen los pibes, bien arriba. Bien arriba, sí, 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 con todo, a pleno. Y este viernes también vamos a tener músicos invitados, invitadas también, que se van a subir a tocar unos temas. También nuestro sonista que toma la borda, también es DJ, un DJ muy conocido acá también, de música electrónica. Así que después del show también va a estar tocando él, junto a otro amigo DJ, Gastón, a tomar igual. Así que va a estar buenísimo, va a ser una fiesta bailable. Seguro. Y contame, ¿por dónde pasa el repertorio? Y nosotros hacemos canciones propias y covers pertenecientes al pop, al funky, al disco, etcétera, música ahí arriba. Claro. Y bueno, tenemos la posibilidad de contar como 8 o 10 temas nuestros, más otros 10 covers, así que tenemos un show de una hora y media. Y bueno, ponemos una puesta en escena con máquina de humo, bola de disco, y bueno, todo lo que traen los 80s, pero con nuevos tintes de música actual. Está bien. Contame, ¿cómo hacen aquellos que quieran? ¿Se pueden comprar las entradas anticipadas? ¿Cómo es el tema? Sí, sí, sí. Y nosotros ahí dejamos el número en el flyer, nos pueden seguir a Mishimoji en Instagram, Facebook, o a la casa de al lado, también en Instagram y en Facebook, y bueno, ahí dejan el número. Yo ahora en este momento no me lo recuerdo así mentalmente el número, pero ahí pueden mandar por mercado pago, la entrada anticipada de 2.500 pesos, o en puerta a 3.000 pesos. Bueno, recorremos entonces el lugar y horario que van a estar, ¿cuál y el próximo sábado me decías? Sí, en realidad este viernes a la noche, viernes 22. Está bien. A las 11 de la noche ya abrimos las puertas para con musicalización de un amigo DJ, y a las 12 de la noche estaremos arrancando el show nosotros. Está bien. Bueno, y para el verano tienen previsto hacer algo por la costa atlántica, algo por el estilo? Sí, es la idea. Es la idea a ver si, bueno, podemos llegar a estar en alguna fiesta de acá local, o hacer algún circuito en Chubut, o en las grutas, bueno, donde se pueda, conseguir alguna fecha. Sí, la idea es, bueno, la semana pasada en el Fin de Largo estuvimos en Roca, también pudimos ir a Roca y tocar en lugares de allá, relacionarnos con otras bandas, y bueno, estuvo muy lindo también, creo que una vez que salimos como grupo. Así que la idea, sí, de ya arrancar el 2024, tratando de armar circuitos también por distintos lugares, para llevar la música a otros lugares también. Está muy bien. Bueno, la invitación está hecha entonces para la Casa de Arlado este viernes, a partir de las 11 de la noche, anticipadas, 2.500, y si no, 3.000 en puerta. 2.000 en puerta. Al lado del Nuevo Jauja, es un portón negro que vas a entrar, un lugar muy lindo, muy amplio, con un patio también muy bonito, así que, bueno, como para que la gente también conozca un poquito. Bueno, para los más viejos, los más veteranos, sabés qué le vamos a decir, queda al lado donde estaba calzado Jacqueline. Bueno, bien, se sirve. Seguramente que vos ni habías nacido con esa historia. Bueno. Pero la gente de Patagonia se va a referenciar de una cuando le digas eso. Espectacular, entonces, buenísima esa data. Dale, gracias por atendernos, eh. Muchas gracias a vos por el espacio, y bueno, ojalá que puedan ir y que sea una fiesta. Ojalá que se sea. Para despedir el año. Dale, un abrazo, que estés muy bien. Muchas gracias, un abrazo. Hasta pronto. Chau, chau. Muy bien, así hablamos con la gente, con Milton, que es de Mishimushi, que van a estar aquí en la casa de al lado, que será el lugar donde van a estar precisamente este viernes, a partir de las 23.